En 3, 2, 1, tiempo Ya un tiempo, que es lo que dice la gente Fui tan potente porque es de lo que hay dentro de mi mente No sé qué le pasa a gente indecente Porque se lo regala según cuenta que no habí la próxima de 20 Yo no quiero vender, yo quiero regalar Porque así simbolizo mi amistad Yo no quiero cobrar Sino que quiero que toda la gente conmigo alcance la libertad Tu amistad vale un caramelo Mi amistad vale dos tragos y luego la gente en el cielo Ya un día quiero a verlo Abrazarme, besarlo y bendecirle a mi abuelo Oye, tú no me cambies de sistema Que tú quieras relacionar el halcón con la amistad no es mi problema Así que el cora con el emblema Por eso es que yo soy el granaje del sistema Pero es que con alcohol se pasa mejor entre amigos Y yo tengo problemas con alcohol si Jesús lo convierte en vino Lo hizo con sus apóstoles Porque se paba mejor La de mongoles Mongoles, insisto Tú le llamas vino pero los anaracos la sangre de Cristo Así que, hey Te doy hostias para que no pierdas tu fe Pero depende de como tú lo verías La sangre de Cristo Y Cristo ni me existía Por eso es que no entiendo tu melodía Yo no creo en las hostias Pero sigue en la comida Sí, porque Dios te explica lo que pasa Yo no creo en Jesucristo, solo cree en el granito de mostaza Oye, recuerda, tú solo te engañas La fe de un creyente mueve mil montañas ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!